Choca, 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 te agachas un poco Choca, 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 te pones de espalda Choca, 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 te mueves la puta Choca, 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 choca Ahí nomás ¡Los logramos! 4,38 minutos empezaron en una obra de teatro Y de pronto el fenómeno Juanelo creció, 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 creció ¡Hasta llegar a Capital! ¡Eso es! ¡Cobarde Carlin! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí están los Juanelos! ¡Eso! ¡Porque los Juanelos son! ¡Criollas! ¡Se ríe, Carlin! José Roberto Terry No, no, perdón, perdón, perdón No ha venido Ah, perdón No, él se llama ¿Cómo se llama? Maestro Terry Juanelo Perdónenme Terry Juanelo Preséntalos tú, por favor Terry Juanelo Este... Antonio Juanelo, alias El Potro Ajá Y yo soy Pedro Juanelo Pedro Juanelo Alias Alias Don Pedro Juanelo ¿Que me vas a poner chapas, Carlin? No, no, no ¿Cuántas canciones? ¿Cuántas canciones tienen los Juanelos ya? 19 19 canciones 19 Y mañana sale... Uy, no sabe lo que sale Hemos hecho una... Porque me imagino que por eso nos habrás invitado, Carlin ¿Qué? O mejor si nos ha invitado tu productora, ¿no? Sí ¿Cuál sale mañana? Mañana Mañana, se lo decimos Vamos a hacer una mezcla Una mezcla Ya que el día de la canción criolla Este... Queda también el día de Halloween Sí Hemos creado una canción que se llama... Thriller Ah, sí Hemos hecho... A lo criollo ¿Qué te parece? Primicia No, pese para el final del programa Fue Carlin A ver... Por eso cerramos el programa, claro ¿Podemos escucharla? Por supuesto que sí Para el final del programa Para el final del programa Llámanos al 21253 Ahorita te cantamos todos los play 824802 Si es que tú tienes alguna canción que quieres que los chanelos... ¿Los qué? ¡Ay, ay, ay! Ya empezó ahora Es a propósito Los juanelos sobrinos Ahorita no... Los juanecos nos va a decir ahorita Los juanecos Chabés Los juanelos la criollicen Llámanos La criollicen La criollicen ¿Así? La criollicen ¿Qué cosa es ser criollo, Pedro Juanelo? Ser criollicen ser peruano Para nosotros es ser peruano Tener la esencia del criollicen Yo soy criollisimo No sé, no sé Carlos Arce ¿Qué? No lo sé Tendría que analizarte un poquito No te conozco tanto Qué bueno Qué bueno Que no me conoces como Cristian Isla Escuchame Ahora si quieres te puedo criollar A ver Te creo ya Déjate un ratito A criolli Un ratito A cotaleo solo pienso El sexo Los juanelos la criolli a la mitad de... Vamos a la carril Por la manera como entrega Tu cuerpo En el campeonato Ahí está Tu parero con 40 minutos Sobrino, cerino Todos somos CRIBIASO Ahí está, el cuarto Juanello Ahí está Este es un programa Recombra CRIBIASO CRIBIASO 212-5353 0824 Hijito, llámen Llámenlo ¿Dónde está el maestro Terry? ¿Dónde está el maestro Terry? 441 minutos ¿Cuáles son las personalidades Que han grabado con ustedes? Pedro Juanello Ha estado con nosotros Maricarmen Marín Un pasito tum-tum Nuestra sobrina Gisela Ponce de León Extraordinaria ¿Cómo es Maricarmen Marín? CANDY CANDY CANDY, CANDY SOBRINA CANDY CANDY Ella le gusta vacilar Todos los weeks a janguear Es loquita pero es dulce como Candy Su baila quiere ver casa Que ella termina la escuela Pero ella cambia más de novio que de bandy Te gusta el kirkin afi Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago románti Le gusta el zig-zag En el proceso Y en el proceso Me pide un beso Ra Ahí no va Ahí está Radio Capital Tómala el pasito tum-tum Ahí está Ahí está Ahí está un doterito Eso Capital Capital Cuando vayas a bailar no te olvidarás De mí Cuando vayas a bailar no te olvidarás De mí Porque tienes que bailar este pasito tum-tum Porque tienes que bailar este pasito ¡Uy! ¡Uy! ¡Pasito tum-tum! ¡Eso! ¡Pasito tum-tum! ¡Pasito tum-tum! ¡Pasito tum-tum! ¡Ay! Eso fue con Marical, Marical Para cerrar esta primera tanda de Juanelos Que ya tienen 20 éxitos Hoy día estrenamos ¡Dicen ahí, dicen ahí! No, pero hoy día estrenamos el 20 No, hoy día es el 19 Ah, hoy día estrenamos el 20 Siempre Juanelos va un paso adelante Ok No, hoy día es el 19 Podemos este... Caballito de palo está pidiendo un lugar Caballito de palo Caballito de palo ¡Esa basura! Ya, muy bien Vamos a hacer Todo el mundo nos pide caballito de palo Ahí está Sí Ahí está, mira Sentido Va al sentido Con sentimiento Radio Capital Capital Caballito de palo Pagadán 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 Radio Capital Caballito de palo Madera que me dio palo ¡Eh! Y palo medio palito ¡Palito! Lo que yo quiero es estar Montado en tu caballito Pagadán, ahí dos, ahí dos ¡Bravo! 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 Reduced 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 para tele y radio Pero Pedro Juanano Usted viene con gemelos de oro Y yo soy esto Con mis gemelos Y yo soy Peronaza Ahí está Agarra esa manía Ahí está Peronaza ¡Oh! Ahí está Ahí más Como quisiera que un amigo y compañero que tengo yo de te invirtiera así 4 con 44 minutos 2, 12, 5, 3, 5, 3, 0, 8, 24, 8, 0 ¡Vamos con carlin! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Prende la radio la mamá! ¡A Juanelado! ¿Qué canción quieres que lo...? Ahí está llamando la gente Los Juaneros están en palco Además Así estamos Todos los viernes No, no, este viernes terminamos ¡Sí! Este viernes en la serenata El día de la canción criolla Así es Palco queda en Carlos Isavirre 12, 9, 6 En Los Olivos Ya Estamos a las 11 de la noche A dos minutos de la casa de Urbano ¿De verdad? Entonces que se pase Que se pase Invítalo No, que pase de entrada Que pase de entrada Aló ¿Estás trabajando acá? Ya tiene plata Invítalo Te invito a que compres tu entrada Me he dejado Escribes a losjuanelos2015.com Y ahí está Reservas Me he dejado Ah Me he dejado Ah, bueno, entonces el padrino que le pague su entrada Aló, capital Hola Aló, Carlos ¿Cómo estás? Tu nombre ¿Cómo estás? Jorge de Los Olivos Hola, Jorge ¿Cómo estás? Te presento a Los Juanelos Vecino Sí, qué bueno Qué bueno De la llamada Entró justo para Los Juanelos Mira, no me he escuchado bien Porque por el resto No me he escuchado Creo que van a estar En el palco de Isaguirre Sí En Carlos Isaguirre 12, 9, 6 En palco Vamos a estar este viernes Última función De Los Juanelos Ah, qué bacán Qué bacán Felicitaciones La verdad De verdad Ustedes son los culpables De que me peleen el baño Con mis hijos Porque nosotros Cuando llego de trabajar Vemos en YouTube Todos sus videos Ahí está Son críos Son críos Cuánto cariño Cuánto cariño Te das cuenta Maestro Terry Cuál es la canción De Los Juanelos Que más te gusta ¿Aló? ¿Cuál es la canción De Los Juanelos Que más te gusta? La de Candy La de Candy Que fue la primera O sea, fue la tercera canción La tercera ¿La primera cuál fue? Yo la conocí en un taxi De camino al club Gracias por llamarnos Yo la conocí en un taxi De camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El capital Me lo paró Ay, no 4 con 47 Hacemos una pausa Y regresamos No, ¿por qué? No, una pausa Es necesario Porque la gente va a ir llamando Ay, por favor Claro ¡Cobrancis, entrás! Capital No, no, no No importa No, no, no No, no Si esta media vuelta Lanta Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Hoy Vue la cabeza Ahí Mueve Kuduro No seas cojudo No seas cojudo Ay, mano arriba Cintura sola ¿Qué? Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora No, no Que esto solo empieza ¿Qué? Vue la cabeza Mueve Kuduro 4 con 51 minutos Los juanelos Están aquí con nosotros Ya me dicen las canciones, ¿ah? Ya me dicen las canciones Ellos son los tibos De Cristian Isla De José Roberto Terry Nuestros amigos Más acá mi amigo Pierre Padilla Que está acá Saludos para ellos Pero los juanelos Pero los juanelos Están hoy día acá ¿Qué canción moderna Juanelerías O convertirías en criolla Gracias a los juanelos Se han convertido en un éxito Y este viernes Están por última fecha En palco Celebrando El día de la canción criolla La serenata La serenata La canción criolla Paco en los olivos Hola Capital Hola Capital Chau Hola, hola ¿Cómo estás Carlitos? Hola, ¿cómo estás? Hola Nasecina ¿Cómo estás? ¿Cómo están los juanelos? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás sobrina? ¿Qué tal? Hola ¿Qué canción te gustaría Que los juanelos Criollicen? No sé si se lo tendrán Mi hijita Todo ha gustado Las canciones De Este ¿Cómo se llama? El taxi El caballito de palo Todo eso Pero Estaba diciéndome Como escuchamos Una canción de ese tiempo La chilana No sé si la tendrá ¿La cuál? La chilana La chilana Ahí la buscamos ahorita Creo que es mi chilana La pongo en el repertorio La chilana Mi chilana Es curiosa Con buen pedido Pero bueno Caballito de palo Pa' mi hijito Ah, si la tienen ahí Suéltala Ah, es una cumbia sanjuanera Si la tiene tu DJ Que la suelte Y el método te la hace Al toque Me han pintado unos bigotes Que parezco más un mandarín ¿No? Parezco Una mandarina Una mandarina Hola 212-5353-530-824-802 Había una que decía este Coscoruna 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 De mi amor ¿Te acuerdas? Mariluna 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 ¿Cómo se llama? Mariluna 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 De mi amor Coscoruna 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 O ella O ella Eres una Eres una Eres una Eres una Ensoñación Oiga Mariluna 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 Te amo Oiga Para ti Sobrinita Mariluna Ahí está Y la sofita De caracol ¿Cómo sería? What a many Consume A ver Vamos a ver Si el maestro Terra es el milagro A ver Jaranerín Jaranerín Vámonos Jaranerín Capital Capital Ahí está What a many Consume Yupi pa ti Yupi pa mi Yurihuan y guarana Lúbico Lúbico Guatame y consume Yupi pa ti Yupi pa mi Yurihuan y guarana Lúbico Lúbico Guatame y nevi consume Guatame y nevi consume Guatame y nevi consume Guatame y nevi consume Si tú quieres bailar ¿Qué? Sopita de caracol ¡Eh! ¡Ay no más! ¡Ay mío! Está difícil Está difícil Ya está Pero la estamos haciendo en tipo récord La campaña pa Charly Burga ¡Ay no! Maldito La sabes toda ¿Ya tienes la canción de la chilala? A ver ¿Cómo es eso? A ver Baja mi chola corriendo de por allí arriba el cerro Michilala, michilala Michilala Me la matan, me la matan A las seis de la mañana Me cantan con michilala Michilala, michilala Me la matan, me la matan Bueno ¿Qué es esa canción? Michilala Michilala No te preocupes Pero ya se ha muerto mi abuelo No te preocupes No, no, no Tú has mandado un reto a Juanelos Y los Juanelos No arrugan No arrugan Encontré la letra Y ya se nos fue también En una norteña Ahí está Ajá Ah, también hace pan pan Recorrió el norteño Por supuesto Pasito Tum Tum Es un vals norteñas Hemos hecho el arbolito en tondero El arbolito en tondero Claro Ahí está A ver Ahí está la letra Esa quiero escuchar el arbolito en tondero La gente que nos llame Caro se está inscribiendo por los 7000 soles Que regala capital Ahí va Michilala Michilala Me la matan Me la matan A las 6 de la mañana Me cantaba Michilala 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 Me cantaba Michilala Michilala A las 6 de la mañana Michilala Me cantaba Michilala Michilala No hay quien quiere me tire un balazo Y me traspase la vida Michilala No hay quien me tire un balazo Y me traspase Trapas y la vida Michilala, Michilala A las seis de la mañana Que la matan, me la matan Me la matan a Michilala ¡BRAAAA! ¡DON PEDRO! ¡Pobre Michilala! ¡Esto era perfecto para que usted saque el pañuelo, Don Pedro! ¡Pero retos cumplidos! ¡Los Juanelos! ¡Un criogazo! ¡BRAAA! ¡Los Juanelos no arrugan! ¡Hacen cualquier tema! ¡Hola! ¡Y para ti, para ti! ¡Hola! ¡Aló! ¡Ajá, oye! ¡Hola, Cartín! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Rodrigo Carita! Aquí disfrutando de la buena música de los Juanelos ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso se sabe! ¡Culto! ¡Sobrino culto! ¿Los has visto en vivo o no? ¡Los estoy viendo en vivo, claro! ¡Ah, bonita! ¡Sí! ¡Y gratis! ¿Tú sabes? ¡Gratis, gratis! Así como debe ser Pero así como debe ser ¿Qué canción te gustaría que los Juanelos crió? Ahí te las voy a poner difícil, vamos a ver ya Para un buen remix A ver, si se pueden, se mandan con el Agüita de Coco O con Mueve la cabeza de la Susi Díaz ¡A su dios! Mueve la cabeza, se pone tiesa Mueve la cabeza ¡Ya! Eso es demasiado ya, ¿no? ¿Puedo dar la otra? Agüita de Coco Es el peor todavía, ¿no? Se está peleando, se está peleando Agüita A ver Pero te canto una Una bonita A ver, a ver Yo quiero tomar Agüita de Coco Pero me has discriminado Mira, para que veas, para que veas esto Me has discriminado a Susi Ahí está bien, ahí está bien Ahí está bien A ver, yo voy Ella te provoca bailando Después te suelta y te deja Después se va con cualquiera Es una gatita fiera Gata fiera Engaña a los hombres y lo deja Gata fiera Ay, aquí no nos vas a engañar A qué taruño, mami, qué taruño A qué taruño, mami, qué taruño A qué taruño, mami, qué taruño Y con los Juanelos no vas Los Juanelos Este viernes es última fecha en palco de Los Olivos Carlos Isair 1296 ¿Dónde se compran las entradas? Ahí mismo O separen sus entradas Resen sus entradas a losjuanelos2015.com Bueno, y fiesta de fin de año Que no tenga Los Juanelos no es fiesta de fin de año Claro, así que llámen Oye, los tenemos que... Y hay un estreno mundial hoy día Los Juanelos han tenido el placer de presentarlo ¡Thriller! Mañana aparece en todas las redes Pero antes, aquí con el tío Carlin Por favor ¡Thriller con los Juanelos! Aquí en Capital Estreno mundial Capital It's close to midnight Something even looking in the dark ¡Hay que dar! ¡Dar, dar! ¡Dar, dar! Under the moonlight You see that sign that almost top your heart ¡Yujar, yujar! ¡Ay, yujar! You try to scream But the road takes the sun Before you make it You make it You make it You start to freeze As horror looks you right between the eyes You're paralyzed Because a thriller Thriller night And now I'm going to save you From the beast About to strike You know it's Thriller Thriller night You're fighting for your life Inside a killer Thriller Try to kill you right you're afraid to do it It's 5 minutes 5.20 de la tarde With a smile With a smile Arriba Llévese a mi sobrino Es el criollazo El viernes que va y paga su entrada Ahí nos lleva de pasada la musiquita Juanelos ¿Dónde pueden encontrarlos? ¿Dónde pueden encontrar la música de Juanelos? Estamos en Youtube O la página de los Juanelos Que tenemos nuestro fanpage O si no A través del correo Ahí para contratos Para matrimonios, bodas Fiestas de fin de año Aprovechen que estamos libres Pero matrimonios con plata Y un saludo Para todos los sobrinos del fanpage Que nos están escribiendo Nos están pidiendo que vayamos a un programa Que se llama One Tang Night ¿Qué? Acá dicen Tíos Acá dice La sobrina Amy dice Tíos Inviten Que los invite a su programa One Tang Night Ahorita en One Tang Night Van a estar los Juanelos ¡Uy! ¡Baila! 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 Pero hoy han lanzado en Capital Un estreno mundial Triller ¿Por qué ellos tienen tan mal? Y el día que vayamos a One Tang Night Estrenamos otra cosa Perfectamente Otro tema Otro tema Otro tema 5,2 minutos Gracias Juanelos por haber estado aquí Gracias Se va con una canción Se va con una canción Dígame usted El último éxito Radio Capital Pa' que no se sienta sola Pa' que bailes conmigo ¿Por qué no se sienta sola ¿Por qué no se sienta sola ¿Por qué no se sienta sola